¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Roberto, finales, ala! ¡Vamos, bien firme, bien cargado! ¡Respira, Roberto, respira! ¡Eso! ¡Vamos, dale, dale! ¡Bien, Roberto! La guardia es abierta. Vamos Rorro. Lo que practicamos. Lo que practicamos Rorro. Su mano. Ahora el brazo. Ahora el brazo que tienes allá. Lo que habíamos practicado. El brazo. Su brazo. El brazo que tienes allá. Lo que habíamos practicado. Lo que habíamos practicado. Ya monta. 100 kilos. 100 kilos. Bien. Esa es la suya. Carga bien el peso. Carga bien el peso. No te saques ahí. Esa es tu posición. Eso bien. Bien. Vamos. Busca el brazo. Carga bien el peso. No te saques ahí. Va bien. Está bien. No te saques ahí. Vamos. Vamos. Un brazo. Eso, bien Trabaja ahí, trabaja Carga bien tu peso Carga bien tu peso Ya, hasta Tienes rodillas también Cadera, cadera Eso, dale, dale Esa Mira, mira, mira Pasa, agarra el otro brazo Eso Ya, agarra el otro brazo Si hay una posición ventajosa Que no te saque de ahí Que no te saque de ahí Monta, monta Puedes montar Busca el Kimura Busca el Kimura ahí Si Por favor, busca Ya, eso, bien Bien Ya, un saludo Vamos, vamos Bien, güey, vamos Tíralo para adelante Tíralo para adelante No lo dejí ahí 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 De hacer nada Bien, bien Bien Ya, busca el Kimura Busca el Kimura Busca el alba Vamos Vamos Búscale un brazo Está en la media guardia Acuérdate de lo que practicamos Acuérdate de lo que practicamos Está en la media guardia Bien, pende el segundo Pende el segundo Pende el segundo Eso, eso, bien Buena, buena Fuerte, aplausos Para los competidores ¡Vamos, Rorro! ¡Eso, vamos, dale! ¡Vamos, dale, 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 dale! ¡Vamos, dale, 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 dale! ¡Vamos, vamos! ¡Roberto, la cámara, Roberto! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Roberto! ¡Vamos! El campeonato técnico, el campeonato de Puerto Montt, Roberto Gurdel. ¡Vamos! 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 Y se prepara... ¡Prevento, cuidado! ¡Grande, maestro! ¡Grande! ¡Vamos! ¡Oh, eres un pacáver! ¡No, dos maestros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero salgan esquinas! ¡ Oh!!! ¡Ajú!